Si tu Aeonium se decae o está con hojas marchitas y empieza como a morirse, no te preocupes, hoy te enseño cómo salvarlo. Cuando empezamos a cultivar nuestros Aeonium, son unas plantas grandes, frondosas, bonitas, y con el pasar de los días, estos van floreciendo, otros no florecen, y empiezan como a deteriorarse después de que llevan más o menos uno, dos, tres años, o a veces antes. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando este Aeonium Havorti, y está en condiciones saludables, él está con sus ramas frondosas, cada rama tiene tres, cuatro tallitos, y está, por ejemplo, este, se ha ido entristeciendo, y por más que lo he cambiado de sitio, le he empezado a colocar abonos, le revisé la raíz, él se ha ido de un lado, y esto es lo que está pasando con él. Se le han ido secando sus ramas, les comparto que esto sucede normalmente cuando ellos florecen, pero en algo otro antes de florecer. Por ejemplo, este acá tiene, digamos, la alarma que tenemos con estos Aeoniums, es que empezamos a tocarle los tallos, y los tallos son flácidos, así como este, y se parte con facilidad. Ahora les voy a compartir este rosa negra, que para mí es muy bonito, a mí me encanta, lo tengo al sol directo, y es una planta bastante duradera. No ha florecido, pero empezó a ponerse de esta manera, como triste, lo empezó a regar más seguido, le puse abono, le he hecho de todo, cambiado de sitio, y resulta que estos Aeoniums tienen un ciclo de vida, y cuando vamos viendo que estos se van entristeciendo, van como poniéndose sus ramas, un poquito flácidas. Acá, por ejemplo, este estaba en buen estado, y de un momento a otro, él se empieza como a entristecer. Les voy a mostrar otro, acá, por ejemplo, este tiene hojas rojizas, estaba muy lindo, y sus hojas empezaron a decaer de esta manera, el tallo se puso flácido, y ha terminado así. Hoy les voy a compartir cómo lo debemos salvar, y de qué manera podemos salvar las peces. Vamos a empezar a quitar todas las ramas, digamos, si ustedes quieran, lo pueden hacer manualmente, o coger una tijera, un cuchillo. Acá la planta les va diciendo hasta dónde está flácida, y realmente estos tallitos prácticamente salen solos. Por ejemplo, estamos acá, tenemos esto, y el tronco nos va quedando de esta manera, es un tronco ya flácido. Este no nos vuelve a dar retoños, este se muere, pero nos va a dejar una cantidad de hijos, así como este, y ya les comparto cómo lo hago. Vamos a coger todos nuestros esquejes y vamos a ir cortando, digamos, si ustedes lo quieren largo o corto, lo importante es que siempre vamos a dejar solamente la parte buena, donde no esté flácido. Acá, por ejemplo, lo vamos a dejar de esta manera, vamos a quitarle, y así sucesivamente vamos a hacer con todos los pedazos, con todos los ioniums, que tengamos ya en etapa final de la vida, y entonces esto es lo que hacemos con todos los ioniums para salvarlos y tener la especie y no llegar a perderla por completo. Esto funciona, y en la mayoría de los casos, si ustedes quieren hacer una sola planta, o si de cada esqueje quieren hacer varias plantas, también lo pueden hacer. Lo importante es que lo dejen cicatrizar más o menos tres o cuatro días para que este no se nos vaya a podrir, y realmente es una planta que prende muy fácil, es súper, súper fácil de tener en casa. Lo importante es que tengamos en cuenta que cuando tengamos estos esquejes, los vamos a llevar a un sitio iluminado, para que estos no se nos vayan a secar, porque si los ponemos al sol directo, los vamos a terminar. Así han quedado nuestros esquejes el día de hoy. Cuando ya tenemos todos nuestros esquejes listos, alistamos nuestro sustrato. Este sustrato tiene canela, tiene algunos pedacitos de carbón triturado, vamos a colocarle otros acá por el lado. Estos nos ayudan a absorber la humedad, vamos a colocarle así, o en lo posible también lo podemos colocar completamente triturado. Acá lo vamos a colocar, digamos esto tiene canela, esto es un cicatrizante enraizante, y los vamos a colocar de esta manera, o simplemente los dejamos sobrepuestos. Yo acostumbro a ponerlos así, y cuando ya sospecho que están enraizando, entonces los pongo individualmente. Si ustedes quieren, entonces pueden coger una maceta súper gigante, si quieren tener una planta súper frondosa, y allí los van a sembrar todos. Acá por ejemplo, los vamos a regar más o menos en una semana, con riegos ligeros, simplemente le vamos a mantener el sustrato húmedo. Y aquí, digamos, si ustedes dicen, no, yo no los quiero solamente una sola planta, quiero tenerlo con varias macetas, esperamos que empiecen a enraizar, y listo. Normalmente estos esquejes, cuando empiezan a enraizar, son como muy arrugaditos, como muy débiles, pero con unos riegos ligeros, y cuando ya tengan más o menos un mes de estar enraizando, le vamos a colocar un poquito de abono, un abono líquido, o simplemente empezamos a trasplantarnos en macetas individuales con el abono ya listo. Bueno, yo les voy a compartir aquí uno que también ya lo hice, la planta madre ya murió, y acá tengo más o menos como unas 12 plantas, que ya están listas para pasarlas a macetas individuales. Cuando trasplantamos en este tipo de macetas así pequeñitas, resulta y pasa que estos ioniums son súper gigantes, y cuando los tenemos en una maceta así pequeñita, se quedan súper enanos, y no salen ese arbolito como el que queremos, así frondoso, grande, que podemos adornar espacios súper gigantes, sino simplemente se quedan en plantas súper enanas. Cuéntenme ustedes cómo hacen para salvar tus plantas cuando están en peligro.